Yo creo que lo tengo y le consulto sobre otra realidad. Esta semana el tema de la gratuidad en la prestación de la salud para extranjeros fue clave. Si bien ya hubo acuerdo entre Bolivia y Argentina, ¿cuál es la realidad de Córdoba? No, nosotros en primer lugar, desde el punto de vista de la decisión política del gobierno provincial, como así también de la doctrina y la manda constitucional, la salud pública, y eso lo quiero dejar enfáticamente en claro, en la provincia de Córdoba es gratuita y es universal en el sector público y esa situación es para todos los habitantes que vengan a la provincia de Córdoba, cualquiera sea su situación de ciudadanía, ¿verdad? Pueden ser extranjeros o pueden ser ciudadanos de otras provincias hermanas que vengan a atenderse dentro del sistema público. Nosotros en ese sentido creemos que hay que salvaguardar esta doctrina constitucional, porque efectivamente es la que le da un perfil especial al sistema público en Argentina y también en Córdoba. Por eso que se pueda dar un debate y una discusión a nivel internacional, desde el país con países vecinos, para establecer alguna cuestión de reciprocidad en la atención, que si así ocurre, bienvenida sea, pero entendemos que debe ser un problema que se debe resolver entre los estados y que el estado y el gobierno de la provincia van a seguir manteniendo su actitud igualmente, ¿no es cierto?, de habilitar el ingreso gratuito al servicio público. ¿Tienen estadísticas de la cantidad? Nosotros aproximadamente tenemos 115.000 hermanos, digamos, bolivianos, peruanos, paraguayos, que viven en nuestra provincia de Córdoba, ¿no? Y en ese sentido, digamos, nosotros también, yo esto debo aclararlo, en la provincia tenemos 1.250.000 personas que no tienen cobertura de obra social, y tenemos 350.000 personas que se atienden en el sistema público y tienen cobertura de obra social. Perfecto. El acceso de todas estas personas, tengan o no tengan cobertura, es absolutamente gratuito. Lo que nosotros hacemos, sí, con las personas que tienen cobertura de obra social, es gestionar el recupero de la inversión que el estado hace en la atención de estas personas. Es una inversión que el estado hace y que legítimamente está en condiciones, digamos, de recuperar porque esas son personas que le están pagando a una mutual, a una obra social, a algún financiador. Y corresponde de que el estado haga la prestación primero y después, digamos, haga la procuración para el recupero. Para nosotros es importante eso en la provincia. Lo hemos mejorado, reinvertimos el 100% de ese recurso en el sistema sanitario, y el año pasado, 2017, representaron 400 millones de pesos que la provincia ingresó en el Ministerio de Salud en función de lo que es el recupero en lo que hacen las obras sociales. ¿Qué opinión le merece la actitud que ha tomado Jujuy? No, bueno, digamos, creo en este aspecto, por eso le digo, los sistemas de salud en la provincia, en cada provincia, son de competencia provincial. El estado provincial puede orientar el sistema sanitario y de una u otra manera nosotros insistimos siempre respetando la manda constitucional, ¿verdad? Ahora, que haya situaciones puntuales en provincias limítrofes que a lo mejor tengan agudizada esta problemática de la atención de los hermanos bolivianos, en este caso, se puede dar. Pero nosotros creemos que el remedio es el acuerdo en el Mercosur entre Argentina y los países limítrofes para lograr convenios, como te decía, de reciprocidad, para que el estado jujeño, en este caso, ¿no es cierto?, pueda de alguna manera recuperar o garantizar también que los jujeños que pasan para el lado de Bolivia tengan las mismas prerrogativas y la misma atención que Jujuy le da a los vecinos bolivianos, ¿verdad? O sea, son problemas de entendimiento que no se pueden resolver unilateralmente y sobre todo cuando están reñidos con la doctrina constitucional que es la atención gratuita. Nosotros creemos que el sistema público argentino y el provincial en particular puede tener defectos, sin duda, ¿no es cierto? Pero la línea de tener un sistema público garantiza la salud para toda la población. Nosotros atendemos, como te decía, personas que tienen cobertura de obra social, no le pedimos el carne de afiliado para ingresarlo dentro del sistema público. Sí después gestionamos el recupero, pero eso es una gran ventaja que tiene el ciudadano y la familia de poder decir, en cualquier situación de desamparo, porque no todos siempre pueden tener la obra social. Ustedes saben lo que pasa en el país, ¿no es cierto? En donde a veces uno tiene trabajo y otras veces no lo tiene. La realidad de Argentina con un 30% de pobreza implica una realidad que nosotros tenemos que atender. Y Córdoba no está al margen de esta realidad. Por eso Córdoba está invirtiendo más, está tratando de mejorar la respuesta a nivel de los hospitales, estamos tratando de construir nueva infraestructura y trabajamos con los municipios y comunas para colaborar en la prestación. Porque en el interior también, el fenómeno que se ha dado en los últimos años es que han quedado solamente 62 localidades con clínicas privadas que tienen capacidad de internación clínica y quirúrgica. 62 sobre 427.